Villahermosa, Tabasco, 21 de marzo. Hoy nos toca ayudar a quien mañana nos podría salvar la vida, expresó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcela de Jesús González García, al entregar este miércoles, a nombre de los diputados de la 60 legislatura, un donativo de 100 mil pesos a la Cruz Roja Mexicana, en el marco de la colecta anual, que recibió su delegado en Tabasco, Mario Rafael Bustillo Borges. Acompañada de los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática, Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, del Partido Verde Ecologista de México, Pascual Bellicia Rosique, y del Partido Nueva Alianza, Manuel Antonio Ulin Barjau. González García entregó el cheque respectivo ante la presidenta del voluntariado de la Cruz Roja, Liliana del Carmen Avendaño Alvarado, del administrador general, Luis Alberto Enrique Sánchez, y de la representante del voluntariado del DIF Tabasco, María del Carmen Nazar de Pintado. Después de recibir el donativo, la comitiva del voluntariado y los legisladores pasaron los botes de la colecta anual por las áreas administrativas del Poder Legislativo, para recibir las aportaciones de los empleados del Congreso del Estado.